¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder Comienza Stock disponible por VIAX. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todos y entre todos. Y en VIAX, donde estamos por la libre expresión y en tu propia vida, además, en un día muy especial. A 18 de octubre, nuevo aniversario del estallido social, vamos a hablar de un tema muy interesante y que tiene que ver mucho con esa constitución que se sigue escribiendo. Tiene que ver con este libro, El Imperio del Opus Dei en Chile, de la periodista María Olivia Monquever. Un libro que retrata el poder que sigue teniendo esta congregación de la Liga, la Iglesia Católica, pese a la decadencia, si tú quieres, moral que tiene la Iglesia Católica, la otrora poderosa Iglesia Católica en Chile. Esta congregación del Opus Dei, dice este libro de María Olivia Monquever, tiene un poder que todavía está ahí, intacto. No tanto así, dice acá, que por primera vez en el país, un miembro numerario del Opus Dei, Luis Alejandro Silva, alcanzó un lugar de alta irresponsabilidad política al obtener el primer lugar nacional en la votación entre los consejeros elegidos para redactar una nueva constitución. ¿Cuánto de esta doctrina del Opus Dei está quedando en ese proyecto constitucional que pronto tendremos que votar? Se lo preguntamos a la paridad de María Olivia Monquever, que está presente con nosotros. ¿Cómo está María Olivia? Bienvenida. Hola Freddy, ¿cómo estás tú? Realmente un día muy interesante el que nos toca hoy, justamente hace cuatro años, del estallido social. Ese estallido social en que una mayoría de la población demandó tantas cosas que se hacen necesarias y que por lo que estamos viendo parece que no las van a considerar en el proyecto de nueva constitución. Pensiones, salud, salud pública, estamos con el problema de la educación, que es otro que a mí me ha tocado investigar bastante. Así que un día especial, como dices tú. María Olivia, bueno, hablamos, me acuerdo, hace un tiempo cuando sacaste una versión de este libro, esta versión es revisada y precisamente la sacas, como dice tu introducción, por esta lección de Luis Alejandro Silva. Antes de que nos expliques cuáles son las cosas que están quedando del Opus Dei, de esta doctrina dentro de la nueva constitución, este nuevo proyecto constitucional, ¿qué es lo que es el Opus Dei? ¿Hacia dónde apunta y por qué sigue siendo creyente tan poderoso, pese a que la iglesia católica de hoy no es la de antes, en el mundo y menos en Chile? Mira, una de las cosas que en realidad uno podría decir en primer término, es que el Opus Dei, que no es exactamente una congregación, es la prelatura. Perfecto. Prelatura, porque dentro de la terminología católica, las congregaciones son más antiguas que el Opus Dei. El Opus Dei pasó mucho tiempo sin tener incluso un estatuto jurídico claro, hasta que terminó dándoselo y con crece Juan Pablo II, ya antes le habían dado la posibilidad de hacer prelatura. Bueno, dicho eso, creo que hay algo, que lo conversaba el otro día, que es muy impresionante, y es que en el Opus Dei lo del trabajo bien hecho, que era algo que lo dijo Escribá de Balaguer desde el comienzo y lo han seguido practicando. Eso es muy impresionante cuando uno va a una casa de ellos, a los pisos brillantes que los hacen las numerarias auxiliares, trabajan allí, o el trabajo profesional que se lo encomiendan a Dios. Hay un asunto ahí, de toda la energía que le ponen. El copaista Escribá de Balaguer, fundador, el español fundador del franquismo, en pleno franquismo de esta prelatura. En pleno franquismo, en octubre de 1928 fue fundado. Entonces, hay una cuestión que yo creo que podría explicar alguna diferencia con otros movimientos, congregaciones, con todo lo que hemos visto, justamente tan vapuleada a la Iglesia Católica en una crisis bastante profunda, producto de los abusos, de los abusos sexuales, de los abusos de conciencia que se han ido revelando. Como tú lo explicas en el libro, María Olivia, esta relatura del Opus Dei nace básicamente para enquistarse dentro del poder, aunque no lo dicen públicamente. Lo dicen y a veces lo niegan. Así es en la práctica. Si tú los entrevistas, me acuerdo hace 20 años cuando le hice la entrevista a José Miguel Ibáñez, que es una persona clave dentro del Opus Dei en Chile. Ibáñez Langlois. Ibáñez Langlois, José Miguel Ibáñez Langlois, que te plantean siempre, no, si a nosotros no nos interesa el poder. Pero esa energía, como te decía yo, que la han puesto, además ese afán de algo que decía también Escribá de Balayer, decía que era estar en la cima de las actividades. Ahí está Ibáñez Langlois. Ahí está José Miguel Ibáñez. Muy conocida en Mercurio. Yo cuando trabajé un par de años en Mercurio lo sabía. Claro. En general los medios de comunicación. Como crítico literario, era su otro yo, ¿no? Ahora ha dejado de hacer la crítica del libro. Entonces, pero el afán de estar, o sea, ellos combinan, combinan esta religiosidad que los hace todos los de ir a misa. O sea, los miembros del Opus Dei, los integrantes del Opus Dei, sean numerarios o supernumerarios, son personas de una práctica religiosa intensa. Le van todos los días a misa, todos los días a comulgar, hacen oraciones a lo largo del día, tiempos de oración. A las doce paran sus actividades porque es la hora del Angelus. Entonces, es una religiosidad muy fuerte. A mí lo que me impresiona, ¿sabes tú, Freddy? ¿Cómo justamente eso, que aparecía al comienzo como un movimiento religioso, se ha ido involucrando en la política? Y la relación religión-política yo creo que hoy día es bien estrecha. Y esto lo representa, esta figura del numerario que fue elegido con tan alta mayoría nacional y que arrasó, que es Luis Alejandro Silva. Ahora, disculpa, como tú lo explicas acá, Luis Alejandro Silva es numerario. Numerario. Pero también está la figura de los supernumerarios. ¿Cómo distinguimos numerario de un supernumerario con la figura de Silva? Ahí está Luis Alejandro. Silva era raza, porque él para la campaña era el profe Luis Silva nomás. El profe Luis Silva. Pero era Silva, era raza, valida con la familia. Claro. Ahí está muy sonriente. Bueno, la diferencia es que los numerarios son personas que se entregan totalmente a la obra de Dios, que es la traducción en castellano de Opus Dei, ¿no es cierto? Y para ello hacen votos, que ahora los llaman promesas, originalmente los llamaban votos, en tres asuntos. Obediencia, obediencia a sus directores espirituales, obediencia al movimiento, al director de la casa donde viven también. El voto de castidad, es decir, puros y castos, ellos no pueden tener una relación afectiva con otra persona, con un hombre o con una mujer, digamos, con nadie. Son como los sacerdotes, como si fueran con el celibato. Como el celibato. Y luego el voto de pobreza. Disculpa, ¿no tienen sexo? ¿No practican el sexo entonces? No, no pueden practicar el sexo con ninguna persona. Y luego el voto de pobreza o promesa de pobreza, que en el caso de los numerarios es bien curioso, porque consiste en ser austeros y en donar, en el fondo, en entregar su propio salario, porque ellos, los numerarios, tienen que tener una profesión, una profesión civil, la llaman ellos. Una profesión, como cualquiera de nosotros. O sea, puede ser un periodista, puede ser un abogado, como el caso de Silva, puede ser un médico, un ingeniero, ya. Entonces, y viven, no viven ya en sus domicilios particulares, no viven en la casa de su familia, ni en la casa que tuvieran ellos, una casa, un departamento, sino que viven, viven entre ellos, son casas, se lo puse ahí, en las que hay 10 personas, por ejemplo. Creo que son 10 o 11 en la casa en que vive Luis Alejandro Silva. Entonces, ellos, algunos de ellos, en algún momento, pueden ser llamados al sacerdocio. Reciben el llamado, que hablan, el llamado del padre, que sería el que viene de arriba, que sería, originalmente, el escribir de Valadier, después Álvaro del Portillo, que fue su sucesor, los que vinieron después, el chavarría, y el actual vicario. Entonces, pero que en el fondo es que la comisión, que es el que está, el vicario en Chile, digamos, los llama al sacerdocio porque los vieron que tenían pinta para el sacerdocio. Esto sirve, este puede servir para el sacerdocio, ¿no? Puede ser, pero otros los dejan desarrollarse en esta vida civil. Veamos un documental de María Bolivia, de Marcela Zahid, que hizo especialmente sobre el Opus Dei, donde entrevista precisamente a Silva. ¿Por qué me quiero dedicar a la política? Una cuestión muy de fondo, que es un poco ambiciosa, pero creo que es posible, que es cambiar un poco la mentalidad de este país, de mucha gente, por lo bueno. Yo encuentro que somos muy estatistas. Y lo esperamos un poco todo el Estado, aunque el Estado nos dé poco, pero lo seguimos esperando todo, digamos, de la institución. Y no nos damos cuenta, yo me incluyo, del poder que tenemos en nuestras manos, digamos, de lo que somos capaces de hacer. Entonces, me gustaría ser político a eso, no para, bueno, obviamente que para influir también lo más posible en las leyes, por eso que sean, bueno, leyes acordes con la moral, digamos, pero también por esta cuestión de fondo, así de, bueno, hacer que la gente crea más en sí mismo, o sea, de lo que es capaz. En la política, ¿no? Sí, oye, es que ese es muy bueno, creo, el pasaje que seleccionaron de esa película de Marcela, que la estudió, creo, en 2007. Porque ahí lo dice él, él lo dice todo, ¿no? En el sentido de que yo diría que ahora está cumpliendo su sueño, porque fue elegido y luego está ahí en la cima de la política, como quería Escribada Balayer, que estuviera su gente, y tratando de reformar las leyes, en este caso nada menos que la constitución. Entonces, de poner, hacer, elaborar una constitución a su pinta. Ya. Es decir, además hay que entender que él eligió un camino, es decir, un camino en política de ultraderecha, como es el Partido Republicano, que fundaron junto, él ha sido partícipe, y es uno de los brazos derechos de José Antonio Kast en esto. ¿También ligado a los puestos de Kast? No, Kast es chenstaquiano, del movimiento de Chenstadt. Perfecto. Pero que también es un movimiento que por lo menos tiene un sector de Chenstadt bastante, de una mentalidad bastante derecha, y algo que dijo al final, ¿cómo se llama? Luis Silva allí, que es lo que llaman ellos la moral. Ya. El otro día escuché en un programa a Herrero, al columnista conversando con Fernando Páez, en otro programa, en que usó una frase muy divertida, dijo, están planteando la moral de Alcoa, porque no es una moral pública, sino que están preocupados del tema, muy preocupados del tema de la... La sexualidad, ¿no? La sexualidad es un tema... Ah, de la sexualidad, en el fondo del aborto, de la anticoncepción, que lo ha preocupado siempre mucho a Lopu Dei. Entonces, todo eso, yo creo que está impregnado allí. Sí. Antes de que pasemos a ver cómo se podría materializar la idea de Lopu Dei en una constitución chilena, cómo se está viendo o cómo se está dejando en claro hacia dónde va Lopu Dei con esta nueva constitución, María Olivia, tu vida personal tiene que ver, lo conoces muy de cerca, además de tu investigación que hiciste como periodista, pero también te invitaron alguna vez cuando eras estudiante a pertenecer a este movimiento, tienes familias, familiares, primos, no sé, que esos han sido sacerdotes de este movimiento, cómo nace tu aproximación y por qué decías no serlo también. ¿Y por qué? ¿Por qué decías no serlo? No, claro. ¿Qué fue lo que dijiste? o sea, que yo con esto no... Sí, yo recuerdo, lo recordaba el otro día con compañeras de colegio de las monjas francesas, nosotros, y después en la universidad, yo estuve en la católica, yo no me acuerdo si en el colegio a mí me convidaran, pero sí, hay entrevistas a dos compañeras de colegio que están ahí en el libro, estuvieron en el libro 2003 y he vuelto a conversar con una de ellas, la otra murió, invitaban, ¿ya? Invitaban, ese es un punto. Pero ya estando en la universidad, entré a Periodismo a la Católica y en Periodismo a la Católica tuve como profesor, creo que en primer año, a José Miguel Ibañez Langlois, era mi profesor de filosofía y de antropología. Y me acuerdo, sí me acuerdo cosas de, desde cómo decía la diferencia entre un hombre y una mujer que tira una piedra de manera distinta. Ya. Cosas así, anécdotas, hay muchas. cuando era la Escuela de Periodismo en la calle San Isidro. Bueno, ahí en esa época invitaban, alguien te invitaba a retiro o a reuniones. Me acuerdo de unas reuniones en una casa que tenían en la calle Colón o en la calle Leoro Yañe y retiros en Antullanca que es el clásico. Antullanca es el lugar más importante de casi retiros que ha tenido el Opus Dei. Ya. Y lo sigue teniendo. Esto era, es en lo que actualmente la comuna de los Arnechea. En ese época era como tú dices era campo, ¿no? Era como salir fuera de Santiago. Era como salir fuera de Santiago. Era entretenido pero salías fuera de Santiago y todo. Pero los retiros ya empezaron a llamar la atención y que es una cuestión que la describen muchas personas con las que uno conversa que eran con un cura en este caso José Miguel Ibáñez mismo sentaditos en una mesa con una luz roja todas las salas oscuras. Una cuestión curiosa. Bueno, yo no enganché tal vez porque en esos tiempos estamos hablando de los 60, 62 el año mundial de fútbol ese año me pareció más interesante todo lo que tenía que ver con movimientos católicos cristianos más lo que podríamos llamar hoy más progresistas. Progresistas. Llegado a la DC. Claro, en el colegio había ido a lo que hacía uno trabajo en poblaciones por ejemplo con una dimensión más social. en cambio disculpa, en cambio Lopu Dei estaba más centrado en la elite porque tú dices en una línea más yo diría más espiritual personal y claro pero obviamente como tú lo dices acá aunque son pocos miembros de Lopu Dei son muy influyentes muy influyentes o sea claramente están centrados en lo que hoy día llamamos las elites o sea claramente si tú ves desde cuando llegó Escribada de Balaguera a Chile los primeros personajes que lo acogen eran gente empresarios ingenieros algunos con campos fundos y en el caso que tú mencionabas de mi familia yo fui sabiendo de a poco escuchando de a poco a tía me acuerdo en los veranos íbamos a veranear algarro y ahí uno sabía que la tía me acuerdo de la tía Gabriela que después fue una de las fundadoras del SEDUC que es la sociedad de los establecimientos educacionales de ellos de los colegios después la tía Beatriz la piba eran supernumerarios todavía yo no sabía la terminología tampoco sino que incluso les hacían bromas que rezaban tanto después pasando el tiempo fui sabiendo ya que era supernumerario es ella y que los y que y que algunos de mis de mis primos de mis parientes se hacían numerarios pues algún otro se salió de numerarios pero se hacían numerarios otros de esos numerarios los llamaban al sacerdocio perfecto y ahí hay dos que son sacerdotes que son Monkivert Balmacea Guillermo Monkivert que ha tenido una una responsabilidad importante dentro del Opus Dei el otro Federico después está Andrés Monkivert hijo de Jorge que hermano menor de mi padre y hay otras primas que son numerarias y hermanos también de Cristian Monkivert que fue presidente el hermano Cristian es André aunque Cristian Monkivert nunca fue Opus Dei nunca fue Opus Dei Jorge su padre tampoco que fue alcalde de Ñuñoa claro hay una calle en Ñuñoa oye ya se mete entonces le va a bien al Opus Dei con las dictaduras bueno ni hablar franco y todo lo que pasa con el Opus Dei en el franquismo pero también en dictaduras con Pinochet eso fue bien curioso porque además Escribá de Malaguer vino a Chile en plena dictadura o sea el comienzo de la dictadura vino el año 74 poco antes de que él muriera y se fueron sí desarrollando yo no sé si tenía o no que ver el hecho de que hubiera la dictadura acá pero en todo caso coincide con el hecho de que sí había la dictadura de Franco cuando se desarrolló en España lo que sí que hubo gente del Opus Dei que colaboró con tuvo cargos en el gobierno de Pinochet ¿qué legación hay entre el Opus Dei y los grandes grupos económicos en Chile María Lidia a propósito también de tu libro sobre el saqueo que hicieron los grandes grupos económicos en las empresas del Estado es que es un punto bien interesante que para mí como que también fue llamativo y fue fue motor de meterme en investigar más porque cuando me fui encontrando que esto que yo había visto en la cerca sino cierto o sea y surgir de a poquito de a poquito con los colegios que al comienzo habían creado iba siendo tan grande se me cruza con las investigaciones con el reporteo económico y ahí tú te encuentras ya indagando más con hay un grupo que 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 es fundamental que es el grupo de Eduardo Fernández León Eduardo Fernández León que es súper numerario es el es el mecena principal de la Universidad de los Andes tú tomas ahora y yo se lo puse en el en el capítulo último en el capítulo de la obra de los Andes yo creo que la Universidad de los Andes es para para el Opus Dei algo absolutamente fundamental como es la Universidad de Navarra a nivel mundial digamos en España entonces el Eduardo Fernández León fue estuvo en las privatizaciones fue muy favorecido por privatizaciones la privatización de Chilquinta la privatización de Entel es uno de los dueños actualmente de también de la minera Punta del Cobre que era una era una mina de la Enami y hoy día es una empresa que se transa en la bolsa de comercio y junto Eduardo Fernández León siempre se asociaba o en la mayoría de sus negocios no en todo con Juan Hurtado Vicuña que sin ser opus él tiene un hermano que es Nicolás están ligados por con gente de los dueños y es también en el grupo Hurtado Vicuña está nada menos que Carlos Larraín Peña que es casado con la Victoria Hurtado Carlos Larraín Peña el que fue supernumerario y que fue también presidente de Renovación Nacional es que eso te quería preguntar María Lidia este este fenómeno que ocurre en Chile donde están endogámicos el poder y la gran élite están en no sé son pocos los colegios viven básicamente en tres comunas tres comunas y media piensan prácticamente los mismos se casan entre ellos ¿se le hace más fácil a estos grupos como el Opus Dei enquistarse ahí y hacerse poderosos ahí? Es posible yo creo que que claro es que hay estas relaciones humanas o familiares me refiero como lo hacía la monarquía además hay algo que es proactivo como han sido los colegios o sea los colegios del Opus Dei los colegios particulares que partieron creándose los partieron creando en tiempo la unidad popular ¿y por qué? aparentemente porque por ejemplo eran padres de familia los que fueron impulsores que tenían a los niños en el colegio de San George y que lo encontraron que el colegio de San George estaba era el tiempo del padre de Huayland estaban muchas con en el colegio de San George absolutamente mucha gente izquierda estaba entrando claro entonces después gente también del Verbo Divino incluso y probablemente hasta algunos del San Ignacio y crearon cuando se crea el primer colegio que fue un colegio de niñas lo llamaban Liceo porque en ese tiempo estaba como en onda que se llamara el Liceo entonces era el Liceo de los Andes que después nació chiquitito esa es otra cosa que tiene el Opus Dei las cosas nacen como chicas y se van desarrollando no hacen como el gran proyecto y que después el proyecto no llevarse a cabo sino que van van apostando a poco y lo van haciendo crecer entonces después vino el colegio de Abancura y aquí hay un fenómeno que tiene que ver también no solo con lo que tú llamabas el enquistarse en el poder sino que con la proyección de la formación en lo religioso que es lo siguiente que el colegio de Abancura por ejemplo que fue el primer colegio de hombre desde el colegio de Abancura hoy hoy actualmente y en todos los últimos años ha habido muchas vocaciones religiosas o sea numerarios que se han transformado que los han llamado para ser sacerdotes y tú ves que mientras ahí está en Tabancura tremendo colegio enorme sí ahí en queda en en Las Condes en Bitacura es que es un límite de Las Condes con Bitacura en Tabancura ahí está el Tabancura y están los Andes al lado casi perfecto entonces los colegios son claves entonces la educación es clave yo creo que los colegios son claves para hacer también su por eso fíjate que en esta actualización rescaté eso y traté de actualizar un poco en qué estaba el asunto de los colegios disculpa María le digo por qué por qué el Estado lo plantea Luis Silva como un enemigo prácticamente ideológico eso es muy interesante eso que dice Luis Alejandro Silva en la entrevista de Marcela Zaid me parece súper interesante porque creo que es lo que denota lo que está lo que está pasando con él ahora los 20 años después o sea 20 años después llegó Luis Silva a ese lugar o a lo mejor todavía le falta llegar a otros lugares más ¿no es cierto? dentro de su de su mirada de sus proyectos de vida pero llegó a un sitio importante que es redactar la nueva constitución con esas convicciones que no las ha variado con lo que vemos porque acuérdate tú en las entrevistas que ha dado en general se expresa tienen esta cosa de de libertad que es la que está impregnando la nueva constitución de acuerdo al proyecto al proyecto que están planteando ellos en el sentido de que la libertad para elegir en los colegios de los padres la libertad de la salud la libertad en las pensiones y todos los problemas que venían estando ¿no es cierto? en los últimos años en Chile por las tremendas diferencias que se habían creado y todo lo demás por ese lado no se resuelven sin embargo él ve al Estado por lo que podemos entender ahí ve al Estado como un enemigo parece es una cuestión muy es que pasa que yo lo veo muy de la mano de un discurso que hay en la derecha dura o en la ultraderecha tiene que ver también con otro libro tuyo que sacaste del poder de la UDI dentro que tiene Chile en Chile entonces ¿qué significa para la UDI entonces ligada también muchos de ellos al movimiento Bush Day el surgimiento de republicanos por el lado ¿qué pugna puede haber ahí? yo creo que está en medio desconcertado pero un poco hay que entender que en la UDI en los orígenes de la UDI tenemos a Jaime Guzmán y Jaime Guzmán está en los orígenes de la UDI y también de la formación de un Luis Alejandro Silva en la en la Universidad Católica de la Facultad de Derecho que sigue siendo otro otro semillero muy impresionante porque sí hasta el día de hoy bueno entonces tú tienes que en la UDI se han estado dando algunas tensiones que habría que reportearlas más a fondo para captarlas pero hay señales de eso o sea lo propio de la Evelyn Matei tratando de mostrarse diferente a a Luis Silva en el fondo diferente a la a lo que está planteando en los republicanos como proyecto de nueva constitución y por otro lado ya el presidente de la UDI Javier Macaya apareció diciendo estamos votando a favor apoyando apoyando y tratando de que el asunto les resulte es que hay una cosa muy interesante que tú dices en tu libro Maldito Olivia que tiene que ver también con el poder económico que detrás de esto lo hacen la conexión con el saqueo de las empresas del Estado por estos grupos grandes grupos económicos pero también como estos grandes grupos económicos mantienen estos movimientos porque son brazos políticos como lo dijo el mismo Luis Silva nosotros queremos influir en política entonces ¿quién se lleva ese dinero del gran grupo económico? ¿quién se lleva las preferencias o los mejores cariños si tú quieres? claro de ese padre que es el gran grupo económico o madre que les pasa esa mesada ¿no? bueno ahí hay que ver una cosa es los fondos para las campañas pero también tiene que ver con todas estas otras cosas estas otras obras que pues en el caso de los Budei yo no he investigado a fondo a Chustat los legionarios de Cristo que ahora están tan desprestigiados por casos de abusos sexuales a menores claro pero que es muy raro el caso de los legionarios porque resulta que a pesar de todo lo que ocurrió con Maciel siguieron siguieron existiendo en México y en otros países y desde luego acá en Chile y ahora de nuevo se han metido y siguen los colegios disculpa siguen habiendo apoderados que mandan a hijos a esos colegios pero por supuesto hay colegios que han tenido grandes connotados miembros de ellos exacto como estos Ryan o Reilly si bien lo que uno podría ver es que entre estos grupos por un lado están los grupos políticos por otro lado están los grupos religiosos entre los grupos religiosos uno podría decir se advertía que antes mayor competencia entre comillas ¿no es cierto? tanto para tener a los adeptos en sentido religioso propiamente tal como en que les financien las obras porque evidentemente que necesitan plata necesitan dinero para seguir con colegios con universidades influyendo influyendo sin embargo por otro lado uno también advierte que hay un cuando se trata de cuestiones como esta como discutir una constitución cuando se trata de 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 leyes también lo hemos visto posiciones frente a ciertos temas como que están confluyendo y por eso no nos parece extraño la cercanía y la amistad entre un José Antonio Cast que pertenece al movimiento Chester y un Luis Alejandro Silva que pertenece al movimiento al movimiento a la prelatura y lo puse ahí es parte ahora en todo eso uno podría ver cuestiones bien curiosas también si tú tomas el plan el programa de gobierno de José Antonio Cast el de la primera campaña y el actual también antes que lo que lo que lo que lo que lo mononara ¿no? es muy parecido a estos planteamientos anti-Estado a estos planteamientos que están en el trasfondo de todas las enmiendas constitucionales o en algunas cosas bien en alguna parte bien a la vista de lo que presentaron los republicanos es que tiene sentido por ejemplo en lo en esto ultraconservador sexual quitarle los derechos reproductivos a las mujeres ¿no? sus derechos sexuales me refiero y por otro lado quitarle poder al Estado por ejemplo lo de las contribuciones ¿no? que no se pague contribuciones así el Estado también tiene menos dinero para poder tener implementar obras ¿no? en beneficio de otras personas van a necesitar eso se ve también ¿no? pero también hay en lo de las contribuciones yo creo que hay no solo lo del Estado que veíamos sino que también me parece a mí una medida una propuesta super populista porque aunque es como como decir es quitarle dinero a la municipalidad es quitarle dinero al Estado pero pero en ese populismo disculpa en ese populismo también hay pensamientos propios o sea no están inventando un populismo que escape a sus propias creencias a eso me refiero como bajar el número de diputados que haya los menos diputados posibles que también es populista pero tiene que ver también con que haya representación mucho más concentrada digamos no tan amplia exacto y hace más fácil las campañas también para ciertos grupos exacto y curiosamente alguien lo decía lo escuché de algún analista en estos días que en el caso de la reducción de los cupos de los parlamentarios tiene que ver proporcionalmente se perjudica más a los sectores más urbanos a los sectores más urbanos lo dijo el experto del partido socialista en el hemiciclo un análisis muy interesante porque perjudica a la región metropolitana a la región del paraíso creo que a Concepción donde hay más presencia de la izquierda respecto de los grupos rurales donde hay más presencia más concentrada de votos de la derecha y que tiene que ver en los grupos rurales que se ha visto en las últimas elecciones que tiene que ver con la historia más antigua del latifundio incluso o sea de tantas cosas tú dices en el libro María Olivia que personas que cercanas a ti te decían ¿por qué te vas a meter contra esto que tienen tanto poder? ¿qué te ha resultado después de haber hecho este libro ya hace hace bastante dos décadas ya no? cuando sacaste la primera edición y finalmente como periodista también como investigadora ¿qué ha significado este trabajo para ti? No, yo estoy a ver conforme contenta de haberlo realizado creo que es un trabajo que ha tenido mucha acogida y y a mí me sigue me sigue el tema interesando mucho y te diría que casi te podría decir cada vez más porque en esta relectura para este libro cuando tuve que leer muy detalladamente y pensar que sacrifico que es muy difícil autoeditarse exacto bueno para poder hacerlo más asequible sobre todo a las generaciones jóvenes que leen menos que leen menos en papel ojalá lean porque creo que estas cuestiones hay que tratar de entenderlas para poder conversar y en ese aspecto es que pese a que a mí no sé si podría decirte me censuran me ignoran en los medios conversionales me llega risa porque no no me provoca no me provoca enojo sino que me provoca saber nomás para dónde van evidentemente que con el mercurio no voy a tener una conversación como la que estoy teniendo contigo ni con la tercera probablemente no te ignoran entonces hay un canales abierto también claro claro porque bueno también que están en manos de grupos económicos bueno entonces el hecho de haber sido a la larga en este libro y en otro lo que lo que algunos de mis colegas o amigos de otras especialidades te dicen como que en el fondo yo me he metido a hacer periodismo de investigación sobre el poder creo que ha sido sí me deja contenta de poder haber sido un aporte de poder ser un grano de arena para entender lo que está pasando bueno si como periodistas no podemos fiscalizar el poder entonces para qué estamos exacto yo siento que hay sentido es difícil hacer la autorreferencia pero es como el sentido de la propia vocación de lo que uno hace de lo que trata de inculcar y de motivar en los estudiantes por eso María Olivia sí además fuiste directora de la escuela de periodismo del Instituto de la Comunicación de Imagen que ahora es la facultad tengo entendido y soy profesora todavía de la universidad oye es que como te imaginas un Chile bajo una constitución donde las ideas del Opus Dei prevalecen a partir de republicanos y a partir también de la derecha más dura y de la derecha en general que ya se ha cuadrado detrás de las ideas de republicanos o que lideran al menos los republicanos ¿cómo sería ese Chile? uno se imagina que es decir cuando cuando se planteó en noviembre en ese noviembre de 2019 después del estallido una nueva constitución nunca me hubiera imaginado llegar a esto con estas indicaciones de los republicanos de verdad es que es que la aparición de ese partido ya llama la atención pero además con esas indicaciones entonces como como si resultara aprobado por ejemplo ese texto va a funcionar el país va a funcionar con muchas tensiones aunque en este momento las personas la mayoría de la gente esté muy cansada dicen del proceso constitucional sea tan largo pero por otro lado yo creo que hay que ponerse las pilas y informarse leer entender y no dejarse llevar por la pura propaganda por la pura por el marketing de las redes sociales por donde va a haber ahí probablemente muchas lucas para para vender así como como se produjo una campaña en torno al propio Silva que era el profe el profe Silva el profe Silva claro así como buena onda así como super buena onda el profe Silva entonces pero ese es el que quiere casi abolir al Estado es parecido el discurso al de Millet y al argentino si lo que pasa es que los discursos son simples y son entre comillas atractivos los discursos de los totalitarismos en general atiendan a los miedos y a las cosas pulsiones más básicas y resultan siempre así han resultado desde desde mucho tiempo existe un libro también que habla de los magnates de la prensa chilena si que relación hay entre estos magnates y el opus de también y en ese poder no me lo responda ahora María Olivia vamos a hacer una pausa seguimos hablando con nuestra premio nacional de periodismo María Olivia Mocker no te vayas de la sintonía muy bien estamos hablando con María Olivia Mocker autora de este libro El imperio del opus de en Chile con una nueva edición revisada y actualizada el 2009 fue un año muy interesante en tu vida profesional y personal María Olivia porque el mismo año que sacas que obtienes el premio nacional de periodismo también sacas un libro muy importante muy interesante que habla precisamente de los magnates de la prensa chilena y yo te preguntaba antes de irnos ¿qué poder? ¿cómo se traduce? ¿se puede traducir o no un poder de los buz de dentro de la tenencia de lo que son los magnates de la prensa chilena? mira bueno primero que nada fue en realidad un año sí estupendo fantástico con el todo el premio nacional y después ese lo de los magnates que había sido una que hubiera salido porque fue una historia que yo la empecé a recopilar a vivir desde tiempo a la dictadura entonces más que y te dirías posible o sea hay hay personas de la opus de ahí en los diferentes medios convencionales como yo los llamo ahora pero más que eso yo creo que ahí sí que fue muy claro y muy evidente el favor que le hizo la dictadura que le hizo Pinochet a los dos medios que que eran son de la prensa escrita al Mercurio y a la tercera y parte de eso lo relato en ese libro porque estaban endeudados estaban quebrados al final de la dictadura y lograron revivir gracias estamos hablando del Estado no es cierto gracias al apoyo del Banco del Estado y después el avisaje también el avisaje estatal que se fue primero avisaje estatal también también ahí yo a veces con mis colegas discuto un poco porque ahí sí que tienen importancia los privados de nuevo yo digo sí es importante el avisaje estatal pero en una economía concentrada en una economía con grupos económicos tan fuertes como los que hay en Chile proporcionalmente es decir el avisaje privado es muy importante o más importante que el estatal exacto al no haber medios públicos como en otras democracias se hace preponderante el avisaje privado que también tiene un sesgo político además muy importante por supuesto por supuesto entonces piensa tú nomás que entre los principales avisadores están las universidades privadas entre la ISAPRE están las AFP han estado las ISAPRE han estado las AFP SQM las empresas de telecomunicaciones que se privatizaron las empresas privatizadas la mayoría otros conglomerados que han surgido están entre los principales avisadores y no tenemos siquiera un 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 escrutinio público un detalle una auditoría o no tenemos la información porque para uno tiene que hay alguna agencia por ahí que lo hacen y tendrías que pagar para que te vendan los estudios bueno dicho eso yo creo que hay personas en los grupos adentro de los sectores editoriales habría que ver caso por caso ¿no es cierto? quienes están formando los comités editoriales quienes están decidiendo en cada medio no es que no te podría decir que no es el Opus Dei o tal otro grupo que sea dueño de un medio determinado pero sin influencia le tenemos un regalo María Olía Monque es una canción que para usted es muy importante sabemos que es muy importante donde de de que las cosas sean mejores que lo que están siendo ¿no? de que un poco eso un poco eso un poco eso Oriolía a nombre del programa muchas gracias por haber venido a ayudarnos también a reflexionar como queremos hacerlo todas las noches desde este Lee Ciudadanos desde Stock Disponible desde Vía X nos vamos con esas fotos con esas fotos suyas ¿no? en esta en esta época de la cigarra y de lo que se hacía en esos años también ¿no? como usted dice a seguir a seguir a seguir investigando desde el periodismo a seguir cuestionando y a seguir levantando también la ciudadanía al sentido crítico respecto de las cosas que están pasando ¿no? así que muchas gracias por haber venido María Olía muchas gracias a ti y realmente muy emocionante este final que además llega en un momento muy especial estoy viviendo porque hace poquito más de un mes murió mi pareja Sergio que había sido durante los últimos 35 años también desde ese año 1988 que estábamos juntos y se agravó ahora en septiembre y murió el 11 de septiembre una persona que fue también muy luchador por los derechos humanos entonces ha sido un tiempo bien impresionante el que me ha tocado vivir le mandamos cariño le mandamos fuerza y nuevamente agradecido María Olía que esté muy bien gracias a ti muy bien gracias también a ti por la sintonía como ves conversando a Chile desde todos todos los ángulos hasta la próxima vamos